A ver, ¿qué es? ¡GATO! ¡Transformate! ¡Por favor, por favor! ¡Transformate! ¡No me mires así! Gato fallado Pito ¡Qué bueno que Danex no me vino fallado, ¿no? Porque se puede transformar a gusto Imagino que debe ser como... Los gatos son como Splatoon Que como que llegáis a la pubertad y ahí recién podía empezar como a transformarte Y cuando ya eres adulto tienes total control de cuando te transformas ¡Hola, Danex! ¿Qué?